de honestidad, de transparencia y de eficiencia. Y a Tuey que nos está viendo desde el cielo, yo estoy seguro que tiene su pecho hinchado de orgullo y de emoción al ver el trabajo a favor del país que ha realizado Luis Miguel y que ha realizado Milagro. Entonces, qué bueno uno se siente, qué contento uno se siente cuando hace una unidad así, una unidad donde compartimos las mismas ideas, los mismos principios, los mismos objetivos. Y como el sábado, el dinero que viene de los impuestos de la manera apropiada, con calidad del gasto, dirigido, específicamente, imagínate, nosotros nos están criticando porque hemos aumentado el gasto social. Pero al mismo tiempo, estamos impulsando la actividad privada para crear más empleos. Y ese equilibrio entre las ayudas sociales que deba hacer el gobierno para sacar a la población de la pobreza con el desarrollo comercial y empresarial de un país, esa es la fórmula del desarrollo. Y eso, desde hace mucho tiempo, esa socialdemocracia fue que ha llevado a los países europeos hacia ese desarrollo, donde hay un desarrollo capitalista, desarrollo empresarial, pero al mismo tiempo hay un gobierno que defiende y que protege.